hola gente y bienvenidos una vez más al canal arkham world en esta oportunidad para echar un vistazo a lo que es la figura de gcpd blake de la línea de dark night races movie masters de mattel como pueden ver no tengo su blister entero lo tenía hasta hace no tanto es básicamente igual a éste no hay nada que no hayamos visto ya obviamente que diría gcpd blake en vez de catwoman pero es lo mismo lo mismo lo mismo pero sí que me quedó su cartoncito si en el cual se puede apreciar la destrucción en ciudad gótica muy muy buen arte si por la parte de arriba de las raíces y atrás bueno las otras figuras de esta web que la segunda web recuerden que eran 43 perdón tenemos a catwoman y la tam city police blake y raza al gul si tenemos obviamente john blake la figura número 5 que es la que incluye en sí el símbolo de la parte frontal la parte más importante y principal de la batiseñal y raza al gul que es la 6 incluye lo que es la parte de atrás donde van las pilas y está el foquito para proyectar la batiseñal pero bueno dejando de lado el cartón del blister acá se me cae el oficial podemos ver que la figura de blake está muy muy bien acá sí que Mattel hizo un muy buen trabajo con el esculpido porque si ustedes se fijan esto realmente luce como Joseph Gordon Levitt de hecho me gustan también mucho los símbolos que tiene impreso en la campera que dice Gotham City Police Department que tenga el radio acá para hablar con los otros policías con el handy que de hecho lo usa en la película para hablar está muy muy bien tenemos acá la la medalla la chapa de policía la campera está muy bien hecha es un plástico bastante flexible bastante blando pueden ver las arrugas está muy bien hecho esto realmente se los digo o sea no es por no es por hablar lo que sí tiene como manchas negras acá esto me vino a decir de fábrica me acuerdo y no nunca supe por qué pero bueno podemos decir que está sucio después de todo es un policía y los policías muchas veces tienen que bajar a las alcantarillas y entre otras cosas pueden ver acá el detalle en la campera que la verdad que es una cosa impresionante no obviamente no podemos prenderla pero bueno o sea podemos ver también el interior que es la camisa con sus arrugas también fíjense que hasta en el cuello dice GCPD o sea es una locura y como les digo la cara es realmente muy parecida a Joseph Gordon-Levitt yo creo que para hacer el año 2012 y para el presupuesto con el que cuentan las figuras muy masters de Mattel mejor que esto nos podemos pedir me parece a mí no sé no es por conformista pero realmente me parece que dieron la tecla con este con esta figura de John Blake pero bueno después los pantalones son la típica reutilización de Mattel de las figuras con traje los zapatos acá no hay nada nuevo que ya lo vimos en Dex Luthor de la película Batman v Superman pero para este punto ya lo habíamos visto con los secuaces de Joker de Dark Knight lo habíamos visto con James Gordon de hecho ya que lo estamos nombrando pueden ver que los pantalones son exactamente los mismos pero bueno quedan muy bien juntos realmente si hay una figura con la que acompañar a John Blake es James Gordon sin duda alguna quedan excelentes de hecho también le podemos dar la pistola de Gordon a Blake le puede agarrar perfecto porque otra cosa que no viene con accesorio es la figura pero bueno dejando eso de lado pasando la articulación para no hacer el video demasiado largo la cabeza puede ir hacia arriba está por ahí más o menos hacia abajo un poquitito más por ahí tenemos los brazos obviamente que pueden ir hacia afuera 180 grados o sea un ángulo de 180 grados quiero decir entre los brazos pero obviamente que son 90 desde acá hasta acá o sea son 90 grados 360 el giro completo 360 en el bíceps tenemos poco menos de 90 en la articulación simple que lleva en el codo 360 en su mano después tenemos una pequeña articulación en el torso en el torso que ahí se me fue el foco permite ir hacia adelante hacia atrás muy poco bueno más o menos está bien creo que nos podemos dar por conformes por satisfechos 360 grados en la cadera las piernas pueden ir por supuesto hacia afuera las podemos llevar hacia adelante bastante casi 90 grados tenemos un giro encima de la rodilla 360 grados tenemos 90 grados en la rodilla articulación simple y articulación simple en el tobillo que le permite ir muy poco realmente hacia adelante y hacia atrás pero bueno es una figura que ya de por sí queda bien simplemente estando parada o sea no necesitamos creo yo que no necesitamos poses muy locas con un personaje como este para poder tenerlo en display de manera óptima pero bueno ahí tenemos a James el comisionado con con el novato de la policía de Ciudad Gótica así que bueno espero que les haya gustado el video que les haya gustado la figura principalmente si tenían dudas sobre si comprarla o no quizás alguno de ustedes la vio disponible en algún lado que vuelvo a repetir es una figura difícil de conseguir como toda la línea de Nolan de Movie Masters porque ya para esta fecha pero yo siempre digo que hay que aprovechar las cosas en su momento ahora que tenemos la oportunidad con la película de Batman de 2022 compren todo lo que quieran comprar porque realmente que en unos años va a ser va a estar extinto o sea ver a por ejemplo Bruce Wayne Drifter no sé la variante Gold Label de Catwoman bueno ya es difícil de conseguir la versión realmente fiel a la película acertijo pingüino todos esos personajes como que aprovechen ya porque realmente en unos años no los van a poder conseguir y marguen mis palabras de hecho no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que eso es así ¿no? pero bueno les agradezco mucho por llegar hasta acá si vieron el video completo gracias por estar suscritos y atentos a todo lo que subo y bueno nos queda una figura más para completar la batiseñal que es Razal Ghul y después vamos a echar un vistazo también a Bane del pack doble que es una variante del Bane que ya habíamos visto un par de videos atrás así que bueno muchas gracias y hasta la próxima chau 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 chau